Estamos grabando desde la Compañía de Jesús. Esta es una de las mejores iglesias de su tipo de arte de reinal, la Puerta de Madera, el ingreso. Ahora están en horario de misa, es por esa razón que puedo tomarle al menos una pequeña filmación. Es una hermosa iglesia. Como altares a los costados, lienzos. Hay visita guiada. Bueno, estoy esperando que abran el recorrido. Pero aún no atienden. Y voy a acceder con una afifación desde lo lejos. Acá de cinco pisos son los que tienen una telebandera. ¡Gracias!